saludos amigos y bienvenidos al mostrador de nuestra tienda de magia ubicada aquí en el burgo centro número uno de las rozas de madrid local 94 la casa mágica como siempre está aquí para todas y todos ustedes para que lo pasen bien y sobre todo hoy que es el día del mago vamos a pasar genial pues demostrando este juego que tenemos aquí a la venta miren tres cuerdas de colores roja amarilla y azul vamos a tomar la primera la roja y lo que vamos a hacer es anudar la cuerda parece bien bien vamos a hacer así un pequeño bueno un pequeño no un gran nudo de tal manera de que no se pueda pues abrir la cuerda y ya tenemos aquí la primera venga tomamos la amarilla y al igual que la roja hacemos otro nudo les parece bien así vamos a ver otro nudo y que quede muy bien pues vale entonces tenemos ya la segunda cuerda amarilla y la roja y por último tomamos la cuerda la azul les parece bien igual vamos a anudar hacemos un pequeño nudo así como las demás para que no se pueda abrir la cuerda entonces ya tenemos tres cuerdas que están anudadas vamos a tratar de hacer un poquito de magia miren voy a tomar por ejemplo la amarilla y si la muestra así pareciera de que la cuerda está enlazada eso es la ilusión óptica pero miren sobre un poquito no no si es verdad la cuerda ya está enlazada con la cuerda azul la amarilla y la azul esto es increíble y están anudadas buenas las que no 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 entiendo cómo se hace esto y eso que yo soy el que lo hago mirar por aquí tenemos la roja al igual esto con solamente soplar un poquito pareciera que estuviera enlazada con la azul y de hecho con solamente hacer un poquito de magia si lo está ya están las tres cuerdas enlazadas y eso que todas tienen su nudo es de verdad que esto es algo curioso pero bueno vamos a tratar ahora de safar las parece bien bien solamente soplar un poquito así pareciera que estuviera enlazada pero no ya la primera se escapa ya no hay absolutamente nada por ejemplo tenemos aquí la roja y la azul igual si la de alguna forma u otra sople un poquito nada más así ya pareciera pero no ya están desanudadas mostramos las tres cuerdas a ver quitamos por aquí el nudo de la primera y bueno nada ponemos por aquí una por aquí tenemos la roja quitamos el nudo y damas y caballeros este ha sido el juego de las tres cuerdas de los tres nudos misteriosos que de alguna forma u otra se han podido enlazar entre ellas así que bueno muchísimas gracias adiós